Hola a todos mis nícoritos, mis nícoritas que me estáis viendo ahora mismo Y si sois gente que acaba de encontrar este vídeo y aún no os habéis suscrito al canal, pues suscribíos Después de mucho tiempo esperando, de bastantes semanas esperando este vídeo, más esperado incluso que los SCP Al fin tenemos el 50 cosas sobre mí, que es el especial por los 100.000 suscriptores Ya somos 100.000 personas en este canal Y digo somos porque yo también tengo unas cuantas cuentas falsas suscritas a mi canal Es broma, es broma, solo son 2, o 3, o quizá 100 Y el día de hoy os traigo, como os he dicho antes, el 50 cosas sobre mí Que a lo mejor he dicho ya en muchos vídeos cosas sobre mí A lo mejor se repiten algunas que he comentado por Twitter y tal Pero bueno, yo espero decir muchas cosas nuevas Y además hoy conoceremos secretos oscuros de Nico, así que ya podéis ir preparando Así que venga, empezamos Soy una persona muy despistada Ayer por ejemplo fui a la playa y perdí mis gafas Y ahora tengo que usar las gafas de sol para ver, ¿vale? Porque son las únicas graduadas que me quedan Lo pierdo todo y me olvido de todo Aunque no lo parezca y nadie lo vaya a creer Soy de Latinoamérica, nací en Uruguay y me vine a España con 8 años Este sea probablemente el dato que más hype cree de todo el vídeo Porque sé que muchos de vosotros sois de Uruguay Así que bueno, ya sabéis eso Amo a los animales, a los conejos, a los cobayas, a los perros, a los gatos en menor medida Pero también, pero odio mucho sus pelos porque me dan alergia Soy un poco masoca, tengo un montón de mascotas ahora mismo Me dan alergia, pero bueno, a mí me gustan Mis series favoritas The Walking Dead Aunque la cagan bastante con el relleno, pero me encanta, ¿vale? Por eso tengo aquí un póster de The Walking Dead Soy una persona muy tímida A pesar de lo que he dicho antes de que soy alegre y tal Mi problema es que soy muy tímido Muy introvertido y me cuesta mucho hablar con la gente Al principio cuando conozco a alguien Me cuesta muchísimo hablarle Soy muy callado, en plan de quedarme en un rincón Y bueno, los que sois tímidos supongo que me entenderéis, ¿vale? Casi nunca pregunto cosas a desconocidos ni nada por el estilo Eso sí, cuando ya me abro, pues Tengo una confianza muy bestia con todo el mundo Pero al principio soy como muy callado Me encanta escribir, es una de mis pasiones Mis tres juegos favoritos son el Kingdom Hearts El Zelda Twilight Princess Y aunque suene a coña por muchas anécdotas que me han pasado El Minecraft Cuando tenía unos 12 o 13 años Me pasaba el día metido en Youtube Cuando ni siquiera sabía que era Youtube Viendo vídeos de San Andreas con Loquendo Y estos típicos vídeos de doblajes hechos con Loquendo Creo que el que más veía era un tal Pabliski95 o algo así ¡Qué vídeos más buenos, por favor! Tardé tres semanas en subir el primer vídeo a este canal, ¿vale? Tres semanas de dudar entre subirlo o borrarlo He estado en varios grupos de música Y de hecho hemos sacado alguna que otra canción Pero por cosas de la vida Pues al final me he ido yendo de uno y de otro Y nunca he ido más Eso sí, alguna canción publicada sí que tenemos Así que a lo mejor por aquí os dejo alguna A mí me encanta hacer cosas creativas Como subir vídeos a Youtube Escribir historias Tocar música De hecho sé tocar la guitarra Un poco la batería Un poco el bajo Un poco el piano Siempre estoy probando cosas nuevas Y nunca me estoy quieto Que eso en parte es bueno Pero al mismo tiempo es malo Soy una persona muy inquieta Siempre tengo que hacer algo, ¿vale? Como veis en los vídeos estoy moviendo las manos O si no cuando estoy sentado Estoy todo el rato moviendo el pie sin parar No sé, siempre me estoy moviendo O haciendo alguna cosa Porque no, no puedo estarme quieto A raíz de ser tan inquieto Y de que me gusten todas las cosas creativas Como os he dicho antes A lo largo de todos estos últimos años He hecho muchas cosas Como escribir Intentar cantar Hacer un videojuego corto RPG En el que todo lo hice yo en mi casa Intentar aprender fotografía Programación Y todo lo que se me pasaba por delante La verdad es que siempre tengo que estar haciendo algo Soy muy vago para las cosas que no me gustan Como creo que hace todo el mundo A mí me cuesta mucho por ejemplo Estudiar matemáticas O ponerme a estudiar física o química O cualquier otra cosa que no me gusta Y me imponen La verdad es que lo pasé bastante mal en el instituto Porque me obligaban a estudiar cosas que no me gustaban Y yo me iba a estudiar otras cosas que sí me gustaban Me ponía a tocar guitarra en casa Y al final siempre iba sin estudiar Por suerte lo probaba casi todo Pero en los últimos cursos Pues me fue un problema bastante grande Me encanta YouTube Porque puedo subir videos de casi lo que quiera Cuando quiera Y siempre hay público al que le gusta Así que me gusta mucho eso No me gusta nada Pero nada La gente mentirosa Y menos aún cuando les pillo Y no me dicen las verdades a la cara Sino que los siguen ocultando Me parece una sensación muy No sé Asquerosa El estar hablando con una persona Y luego descubrir que todo eso era mentira O algo así Es como Bah Muy feo Me gustaría mucho ser vegetariano Pero no puedo Vale Me gusta mucho la carne Lo he intentado He intentado dejar la carne El pescado Y todo esto Pero nunca he podido Vale Quizá en algún momento lo haga Pero el tema de que no me gusten las verduras Pues tampoco contribuye mucho Así que intento aportar mi grano de arena Por otro lado Que no sea siendo vegetariano Aunque en algún momento lo conseguiré Vale Es uno de mis objetivos A largo plazo Vivo en un cuarto piso Sin ascensor Y casi todos los días Bajo y subo Unas cuatro veces al día O sea que hago unos Dieciséis pisos de subir Y dieciséis pisos de bajar Es una tortura Odio a muerte Todo lo que tiene que ver Con papeleos y trámites Vale Cada vez que tengo que hacer una matrícula Registrarme en algún sitio O llevar algún papeleo al banco Lo odio Vale Lo paso muy mal No lo uso en Youtube Para escuchar música Pero cuando no lo hago Veo Youtubers como Dross Alfredito Sergio Peinado Matthew Santoro Y C de Ciencia Me gustan mucho esos canales Cuando tenía ocho años Me peleaba mucho con mi hermano Vale Pero mucho con mi hermano pequeño El que sale en el canal de Gameplays Nos pasábamos el día Peleándonos Insultándonos Y todo el rollo Hasta que un día Nos estábamos peleando Como no En nuestra habitación Y no mi madre cabreada Harta de que no parásemos de pelear Cogió mi Play 2 Y la estampó contra el suelo Madre Eso no te lo voy a perdonar Jejeje Nah es broma Mi primera consola fue una NES Tengo un hermano Que es cuatro años mayor que yo Y que algún día sacaré en el canal Seguramente lo sacaré en un vídeo Con su coche Mientras se lo robo Jeje Hago bastante deporte Sobre todo de un año hasta ahora Porque antes no hacía nada Vale Así que desde junio del año pasado Más o menos Dije que me tenía que poner a ello Y más o menos lo llevo bien Aunque me da mucha pereza Tuve una época muy hardcore De viciarme al Jabo Lo peor es que siempre me reenganchaba Por algún amigo O alguna amiga que me obligaba a jugar Pero bueno Supongo que mi cuenta seguirá abierta Me pasé la mayor parte de mi adolescencia Saliendo con amigos por la calle Tocando guitarra en un parque Pegándonos entre nosotros Y tirándonos unos encima de otros Y también subiéndonos a árboles Viciándonos a jugar a la Play y al ordenador La verdad es que eran unos buenos tiempos Me encantan los creepypastas Y de hecho en el año 2012 Más o menos me leía dos o tres al día Así que esa es una de las influencias Por la cual creé este canal en modo terror Odio a muerte las matemáticas Vale No me gustan nada Y se me dan muy mal Ya sean matemáticas normales Como matemáticas en física Las detesto No me gustan nada Mido 1,83 Y me gustaría seguir creciendo Al menos hasta los dos metros Quiero ser un titán Cada vez que quedo con algún amigo Acabamos haciendo cosas ilegales Es un hecho, ¿vale? No, no, no lo puedo evitar Al ver tantos vídeos de mexicanos Ver animaciones como Beta La Verge Y que todos vosotros seáis mexicanos Pues se me han pegado bastantes frases Y las digo casi todo el día Y sobre todo las palabras malsonantes La gente de mi alrededor está harta de oírme insultar en mexicano No pinches mames, wey Me encanta la pizza Aunque mi comida favorita son las milanesas, ¿vale? Están muy ricas Vivo a base de beberme una energética detrás de otra A lo largo de mi vida he vivido en unas 12 casas diferentes, ¿vale? Y siempre nos hemos estado mudando de un sitio a otro Me cae muy mal mi pelo, ¿vale? Hay que peinarlo mucho y arreglarlo mucho Y cualquier día de estos me canso y me rapo a cero Me tendréis a empezar a llamar Nico Cone Bola de Villar o algo por el estilo Porque vendré calvo Vendré muy calvo Uno de mis sueños y que espero hacer muy pronto Es conseguir una tabla de surf y hacer surf Lo malo es que las playas que tengo cerca tienen muy pocas olas Y no sería muy emocionante Pero igualmente en algún momento lo haré Me cuesta mucho terminarme un juego Antes me los acababa a los pocos días Pero ahora me cuesta muchísimo A excepción de Dark Souls y el Red Dead Redemption Casi nunca me los acabo, ¿vale? Siempre los juego y me los dejo por la mitad Yo creo que eso es en parte porque me distraigo mucho Y también influyen, no sé Me gusta mucho pasar miedo Aunque a la vez no me gusta nada pasar miedo Es como una relación amor y odio Tengo un problema de atención muy grande Siempre se me olvidan las cosas Fijaos si es grande que tengo aquí la lista de 50 cosas sobre mí Las 50 cosas que he ido apuntando Y he repetido dos veces este mismo problema De que me distraigo mucho Porque creo que lo he dicho al principio O sea, es algo muy grave Me gustaría mucho coleccionar libros, figuras y un montón de cosas Y tener la casa llena de figuritas y cosas por todas partes Pero claro, no hay dinero Y si no hay dinero, pues no hay colección Tengo una caja llena de tonterías Notas en papel, dibujos, regalos que me han hecho muchos amigos Que la guardo porque es una caja como de recuerdos y cosas así Y espero en algún momento poder abrirme el apartado postal Y que vosotros me envíéis vuestros dibujos Vuestras cartas y crear una nueva caja con todas vuestras cosas Porque eso serían como muchos recuerdos bonitos Y no sé, me gustaría tenerlos Amo, adoro, necesito el helado de menta en mi vida Como ya os he dicho, por todas partes Me encanta el helado de menta Y si pudiese me compraría, yo que sé 20 litros por día Pero claro, igual me muero Así que yo lo voy dosificando No suelo salir mucho de fiesta Pero me gusta mucho Sobre todo si hay conciertos y cosas de por medio Y también festivales, ¿vale? Quiero ir a muchos festivales Quiero hacerme muchos tatuajes Y de hecho ya tengo algunos diseños preparados Así que a lo mejor a lo largo de este año Haré algún vlog haciéndome el tatuaje Porque quiero hacerlos antes de que acabe el año Y tendréis el vídeo viendo mi cara de dolor Al ser traspasado mil veces por una aguja La verdad es que será muy divertido de ver Una vez casi muero electrocutado Esa historia la contaré en otro vídeo, ¿vale? Pero la dejo por aquí para que quede constancia Desde pequeño me encantan los ordenadores Las consolas y todo lo que tenga que ver Con pantallas y cosas así De hecho creo que necesito usar gafas Por haberme pasado tanto tiempo de niño Delante de un monitor Pero bueno También salí a la calle y jugaba No es que me pasase todo el día Metido delante de una pantalla Pero mis buenas 6 horas al día Sí que me pasaba Intento ser la persona más positiva del mundo, ¿vale? Siempre que algo pasa o algo malo Me pasa, intento verle el lado bueno Aunque últimamente me está saliendo bastante El lado negativo Pero siempre intento verle lo bueno a todo Si me pasa algo malo Intento aprender para que no me vuelva a pasar Cuando alguien hace un proyecto Siempre veo el lado bueno de todo Y no sé Intento animar a la gente, ¿vale? No me gusta la gente negativa Soy muy alegre O al menos eso creo yo Porque siempre estoy intentando divertir a la gente Contar chistes Hacer bromas O lo que estoy haciendo mis vídeos, ¿vale? Lo que veis No es exactamente como soy yo Pero el trasfondo sí que sería yo Los que me conocen en persona Lo saben bastante, ¿vale? No suelo estar muy serio Pero cuando lo estoy se nota bastante Sino que siempre estoy como muy alegre Mi juego favorito era el Super Mario Bros Y uno de tanques que tenías que ir destruyendo unos bloques Y algo así muy raro Y bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Si os ha gustado el 50 cosas sobre mí Dejadme un like por aquí abajo Compartid el vídeo Y a lo mejor hasta hago una segunda parte De 50 cosas sobre mí Porque hay muchas cosas que contar Así que a lo mejor cuando lleguemos a 500.000 Si es que llegamos en algún momento Yo espero que sí Pues cuando seamos 500.000 Nicolitos y Nicolitas Tendréis el 50 cosas sobre mí Dos Así que ya sabéis Compartid el vídeo Para que lleguemos muy rápido a esa cifra Y yo creo que ya está Y quiero hacer algo raro, ¿vale? En los comentarios Que yo los suelo leer casi todos Quiero que vosotros me dejéis 10 cosas sobre vosotros Dejadme un comentario Con 10 cosas sobre vosotros Y así más o menos nos conocemos Y si tenéis alguna curiosidad Del tipo De pequeño empujé a mi hermano mayor Por las escaleras Y casi lo mato Pues comenzando Y así nos reímos todos un poco Vale, que tengáis un buen día Una buena tarde Y una buena noche Nos vemos en el próximo top Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!